Mundo Emprende en S-Radio, con Borja Pascual. Lo que comenzó en el siglo XIX en Alemania como Meteor, un fabricante de separadores de crema, mantequeras y lavadoras de tinta, es, a día de hoy, Miele, uno de los fabricantes de electrodomésticos más importantes a nivel mundial. La compañía aterrizó en nuestro país en 1966 y desde entonces juega un papel importante como empresa de referencia en el sector de los electrodomésticos de alta gama. Para hablarnos de Miele se encuentra con nosotros Cristina Reque, directora de marketing de la marca para España y Portugal. Cristina es experta en marketing con más de 20 años de experiencia en estrategias de marketing, desarrollo de negocios y comunicación omnicanal. Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, estudiaste económicas, pero llevas más de dos décadas sumergida y, bueno, pues trabajando en el apasionante mundo del marketing. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este mundo? ¿Por qué el marketing? Sí, aunque yo estudié económicas que, bueno, pues cubren muchas disciplinas, el marketing yo lo vi como una disciplina que puedes aportar mucha creatividad, puedes aportar también un enfoque diferente, es divertido, es apasionante y, bueno, es una disciplina verdaderamente muy bonita, muy dinámica y que aporta valor a las compañías, ¿no? Desde un punto de vista de creación de valor, que es lo que hacemos los especialistas en marketing, ¿no? Claro, porque entraste en Miele hace casi 25 años, que se dice pronto. Sí, es verdad, es verdad. Ustedes, bueno, los que lo vean en vídeo lo verán, pero estamos hablando de Cristina Reque, que, bueno, no aparenta muchos años, como para llevar ya 25 en Miele. ¿Cómo ha evolucionado la marca en todo este tiempo? Pues la marca verdaderamente tiene un compromiso con la calidad, es un producto que se fabrica para una calidad y una durabilidad de 20 años y desde su fundación en 1899 ha sido fiel a estos principios, con un espíritu de superación constante en alemán, se dice IMABESA, que es siempre mejor, y verdaderamente es un caso único, es una empresa familiar, no cotizada, que sigue fiel durante más de 150 años a ese compromiso de calidad. Sin embargo, los consumidores han cambiado, han cambiado mucho, ¿no? Ahora estamos hablando de esos consumidores, más como te dedicas al marketing, estarás muy en ello, muy informados, ¿no? Ahora el consumidor tiene acceso a muchísima información, a muchísima más comparación que tal vez lo que podría tener antes. ¿Cómo ha podido afectar eso o cómo se ha adaptado a ese nuevo consumidor? Bueno, pues una marca, como bien dices, familiar, tradicional y con un producto de tanta calidad. El consumidor, es verdad, como dices tú, está muy informado, pregunta, se documenta, antes de tomar una decisión de compra, que suele ser en España habitualmente en una tienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos percibiendo acerca de, bueno, pues social listening, viendo qué son las conversaciones que hay en redes sociales. Preocupa mucho la calidad, preocupa mucho el consumo consciente, preocupa mucho la alimentación responsable, y en ese sentido la sostenibilidad es un papel fundamental en el electrodoméstico. Si un electrodoméstico viene a durar 20 años, la boya de CO2 que dejas en el planeta es mucho menor que si te compras, por ejemplo, tres electrodomésticos a lo largo de la vida en tu familia, ¿no? Entonces, eso es verdaderamente un compromiso diferenciador que ofrece Miele como marca, ¿no? Es decir, el consumidor vuelve otra vez a esos valores, quiero comprar algo que verdaderamente sea sostenible, que sea respetable con el medio ambiente, que sea reciclable, y ahí Miele ha estado durante más de 150 años y es pionero en ese ámbito. O sea, hablamos que el tema de la obsolescencia programada en Miele no funciona así, ¿no? Yo sigo comprando un electrodoméstico y me va a durar muchísimos años, ¿no? Que parece ahora difícil, ¿no? Encontrar algo que dure lo que duraban antes las cosas. Sí, hay tendencias en el mercado como el slow design, estamos detectando que la gente no quiere ya comprar cosas, tirarlas, y verdaderamente comprar algo para que te dure un electrodoméstico con unos consumos tan bajos de energía, de electricidad que tenemos ya en la industria, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un frigorífico, por ejemplo, el único electrodoméstico que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 375... Y que funcione, porque si no... Pues si ese electrodoméstico se estropea, el esfuerzo que tiene que hacer todo el planeta a nivel de términos de impacto sobre el medio ambiente de reciclar ese electrodoméstico es brutal. Entonces, ¿por qué no pensamos, oye, pues igual me gasto un poquito más y me dura mucho más? Claro, pero fíjate, es verdad que esa mentalidad cada vez está creciendo más en nuestra sociedad y, bueno, pues eso es bueno. Pero también es verdad que hay datos, y hablando un poco de lavadoras, de ropa y demás, que nos llevan a que cada vez compramos más ropa casi de usar y tirar. Es decir, compramos mucha más ropa de la que se compraba antes y se desecha mucha más ropa. Quiero decir que esa mentalidad, que entiendo que cada vez va más y que es la que debería ser, pues porque tenemos que cuidar nuestro planeta y que tenemos que hacer ese consumo responsable, pero todavía hay muchísima gente que lo de usar y tirar lo ve como una opción, ¿no? Sí, también tenemos que tener en cuenta cuál es el target. El target de la marca es un consumidor premium, concienciado. Detectamos también una tendencia que es el slow fashion, ¿no? Es personas que realmente quieren comprar cosas buenas, de calidad, que te encajen, que te gusten y, verdaderamente, nuestro consumidor, que es ese consumidor quizás más consciente, que es un consumidor con un mayor poder accesitivo, verdaderamente quiere ir de estreno todos los días. Y si te compras una prenda un poquito más cara, que te queda bien, te sienta bien por los colores y la puedes tener durante 20 años, ¿no? Es una tendencia que vemos también dentro de, como dices tú, la vorágine de comprar cosas baratas y, verdaderamente, que eso es un impacto brutal en el medio ambiente también. Oye, con una marca de tan largo recorrido y en un producto que, bueno, parece que está ya todo más o menos inventado, ¿en qué posición entra el tema de la innovación en estos productos? Porque, al final, las lavadoras, bueno, sí, han progresado en temas de eficiencia, en temas de consumo, pero, ¿realmente hay posibilidad de innovar en estos electrodomésticos o ya está todo inventado? Sí, es una buena pregunta. Hay una tendencia que nosotros estamos trabajando mucho, que es el Smart Home, hogares conectados, que quizás hoy nos pilla un poco lejos, pero ya estamos trabajando, ya tenemos apps, donde nosotros, desde nuestra app, podemos ver el funcionamiento de nuestra lavadora, podemos lanzar hasta programas, podemos por la mañana despertarnos y decirle al móvil, quiero un café, capuchino, y la cafetera se enciende, le miene y nos hace un café. Tenemos asistentes para recetas, asistentes para ver cómo tratar manchas, entonces todo ese tema Smart Home, hogares conectados, es sin duda el futuro. O sea, que ahí seguir siendo también referente en esa parte de la innovación y, bueno, pues un poco adelantarnos a las necesidades que va teniendo el usuario con algo que sigue siendo tan básico como en este caso puede ser lavar la ropa, pero bueno, que efectivamente hay muchas otras cosas que se puede ofrecer al cliente. El compromiso que tiene Miele como marca, fíjate tú que tiene un compromiso fuerte con la calidad, una durabilidad de 20 años. Lo que lanzamos hoy al mercado tenemos que asegurar que es vigente en 20 años, entonces muchas veces tenemos que diferenciar entre aquella solución tecnológica que es divertida con aquella solución tecnológica que aporte valor a los consumidores y que tenga una durabilidad. Y en ese sentido estamos trabajando. Ahí tenéis un equilibrio complicado muchas veces, ¿no? Porque hay cosas que parece que venden mucho de cara a la galería, aunque luego realmente no son mantenibles en el tiempo. Entonces hay que buscar ahí el encaje. Oye, ¿qué objetivos afrontáis de aquí a los próximos años? ¿Dónde queréis estar? Porque ya sois referente, he leído un estudio recientemente que habla que sois la marca de referencia en electrodomésticos como puedan ser las lavadoras, secadoras, lavavajillas. ¿Qué más? Claro, nosotros somos una marca de referencia, bueno, de hecho en el estudio de Ocu Compra Maestra ha salido Miele como la marca más duradera en estas categorías. Nuestra idea ahora y el plan que estamos desarrollando en los últimos años es ser una marca de referencia en la cocina. Tenemos nuevos espacios de marca, somos pioneros en España, showrooms donde verdaderamente puedes ir, cocinar al vapor, cocinar con nuevas tecnologías, con placas de inducción total, campanas que se conectan directamente con la placa, es todo un mundo a través de estos flagship stores donde queremos posicionar la marca para que sea una referencia en la cocina. Por lo que veo hay muchísima innovación, que yo pensaba que en estas cosas no tal, pero hay muchísimo que nos va a venir. Oye, durante este 2019 lanzasteis Generación 7000, el mayor lanzamiento de la historia de Miele. ¿Qué es? ¿Qué es esto de la Generación 7000? Sí, la Generación 7000 es un conjunto de electrodomésticos de cocción que verdaderamente han revolucionado la cocina desde su diseño completamente innovador, con unas colecciones de colores completamente nuevas, nuevas tecnologías conectadas, cámaras que monitorizan lo que es el proceso de cocción en el horno. A través de tu app puedes ver si el rosbif que estás preparando en tu horno está terminado o no, puedes prolongar también procesos de cocción, nuevos métodos de cocción combinados, combinamos lo que es la cocción al vapor con la cocción al microondas y nuevos diseños de todos los electrodomésticos que van en la cocina. Oye, para este lanzamiento, además lo hicisteis con una campaña unicanal, personalizada y segmentada. ¿Al final vuestro target de público está también en las redes sociales? Sí, nosotros detectamos, tenemos actividad ya desde hace bastantes años en redes sociales con una comunidad verdaderamente súper fiel, unos niveles de engagement altísimos, la comunidad comenta los contenidos, está orgullosa de tener miel, lo comenta en redes sociales, que es sorprendente como marca, que verdaderamente sin generar esa conversación automáticamente por los consumidores dicen yo estoy contenta, tengo miel desde hace más de 20 años. Es una maravilla, ¿no? Para un director de marketing. Y la estrategia omnicanal ahora justamente esta mañana nos han facilitado los resultados de los KPIs de marca, en notoriedad de marca, deseo de marca y notoriedad espontánea y el impacto ha sido muy bueno. La campaña de publicidad que hemos hecho, muy segmentada, omnicanal y muy dirigida a nuestro público. O sea que también podemos hacer un buen marketing digital independientemente de cuál sea nuestro producto o cuál sea nuestro target. Al final siempre, si lo hacemos bien, podemos llegar hasta nuestro cliente estrella. En este caso, pues para electrodomésticos de la cocina, pues hemos dicho la lavadora, el lavavajillas, también puede ser en las redes sociales donde encontremos a ese cliente, ¿no? Claro, nosotros tenemos el funnel del consumidor, tanto en la fase de búsqueda de información, en la fase de consideración, en la fase ya de compra, lo tenemos muy estudiado y en cada una de las fases de ese funnel, de ese consumer journey, tenemos contenidos diferentes, ¿no? Esta campaña omnicanal es una campaña muy bonita, con cocineros que generan ese interés. Luego, conforme va avanzando el funnel, pues ya generamos esa información acerca de los productos y verdaderamente es una campaña que está funcionando muy bien. Bueno, pues Cristina Reque, un placer hablar con una directora de marketing, en este caso de Miele, pero una directora de marketing que, bueno, pues sabe de lo que habla, conoce lo que es el marketing digital y cómo, bueno, pues al final podemos llegar hasta nuestros clientes sin ningún tipo de complejo ni ninguna frontera, porque pensemos que igual nuestro producto es más tradicional o, bueno, que al final efectivamente se sigue vendiendo en las tiendas, pero, bueno, que nuestros clientes están en todos los sitios, tenemos que llegar a ellos, sea cual sea el canal. Muchísimas gracias y nada, desearos mucho éxito y que sigáis creciendo como marca y estando en todos los hogares de España. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.